Buenas noches Karina, si es información en vivo desde el Congreso de la República, como lo decías, con 80 votos a favor, 6 en contra y 30 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó esta reforma que propone devolver a la Policía Nacional su capacidad investigativa y además agilizar los procesos penales, esto que obviamente significa una reducción de las facultades y competencias que hasta el día de hoy tiene el Ministerio Público. Hay que indicar que durante este Pleno que inició a las 4 de la tarde se propuso devolver este proyecto de ley a la Comisión de Justicia, que retorne, sin embargo, mediante votación no se logró, así que se pasó, se procedió a hacer el debate correspondiente para iniciar con esta segunda votación y vamos a escuchar parte de lo que sustentaban los congresistas en este Pleno, así que vamos a escuchar primero la intervención del congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular. Y eso lo vemos a diario. La policía, aparte de que tiene cuerpos de investigaciones, tiene inteligencia, que no la vemos en la Fiscalía. ¿O acaso cuando vemos la realidad que pasa en el país? En este primer semestre se han liberado 8 mil delincuentes, ahí están las cifras del Ministerio Público. 8 mil delincuentes que han sido capturados en fragancia, o sea, donde hay evidencia del delito, pero la Fiscalía los ha liberado. Bien, por otro lado, esa fue la postura, pues, de Fuerza Popular, quien ha decidido votar a favor de este proyecto de ley. Sin embargo, también habían congresistas que estaban en contra, que hablaban acerca de la logística que actualmente tiene la Policía Nacional. Entendemos que hay una falta de efectivos que tienen que realizar o tendrían que realizar en adelante la investigación con respecto a lo que se ha aprobado el día de hoy. Y esa fue la intervención, precisamente, que hizo el congresista Quiabra, de Somos Perú, y a su vez también enfatizó en ello el congresista Héctor Acuña. Vamos a escuchar la intervención de ambos. El problema es conjunto, ¿qué cosa es lo que no está funcionando en cuanto a la investigación? Si el objetivo es combatir todos juntos el crimen organizado, tenemos que ver si este cambio va a permitir eso. O si vamos a mantener ese divorcio que lamentablemente existe entre la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. O el problema está en que ambas instituciones tienen problemas logísticos y de capacitación y pasa por ahí. Hay que tomar una decisión que no nos genere mayor daño. Tomamos una decisión... No recordar los problemas que tiene la policía, no tiene la logística, pero hoy día muchos hablan que tiene todo, tiene logística, tiene personal. Y curiosamente no es así, porque nosotros en todas las instancias reclamamos apoyo a la policía, que tenga más logística, porque es lo que vemos del día a día. Entonces no podemos realmente actuar inconstitucionalmente ante una ley anticonstitucional. Bien, Karina, por otro lado, dentro del Pleno también se dio cuenta acerca del archivamiento de esta moción de interpelación que se había presentado en su momento por parte del Congreso contra el ministro Ángel Manero, del titular de Desarrollo Agrario, quien en su momento pues había sido cuestionado por esas declaraciones que tuvo acerca de la alimentación que tienen millones de peruanos. En su momento se pudo obtener las firmas necesarias para presentar esta moción de interpelación. Eran 33 firmas, sin embargo, el día de hoy se dio cuenta en el Pleno que se retiró una firma, una de ellas, que era necesaria para que el ministro pueda personarse hasta el Pleno del Congreso y responder. Y esta fue la firma del congresista Hitler Saavedra de Somos Perú, quien al retirar esta firma pues ha hecho que esta moción de interpelación quede ahora en el archivamiento y es decir que el ministro ya no podrá responder acerca de las cifras de esta crisis alimentaria que actualmente pues enfrenta nuestro país. Con esta información volvemos contigo en Estudios.